Música Compañero de teatro y amigo de EMI Marcos, no sé si nos querés contar un poco Hola, buenas tardes Bueno, quería contarles que acá estamos concentrados Esperando para movilizarnos Hoy, 8 de enero En conmemoración a un mes Del homicidio de Emiliano Vidal Homicidio que se apretó Mauro Brunque Alcoholizado Atropelló y se dio a su Nos vamos a concentrar acá Y después vamos a dar una vuelta Por el centro Trabajando para la localidad Y exigimos justicia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!